Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos nuevamente por aquí. Bienvenidos, bienvenidos a mi casa, al lugar donde grabo los videos, chicos. Y bueno, hoy día como pueden ver en el título de este video, tenemos un contenido muy interesante y es que vamos a hablar del origen de ciertas comidas que aunque hoy en día son súper famosas, son deliciosas, muy, muy, muy populares, pues en su momento, cuando se originó, éstas solamente las consumían las familias que no tenían muchos recursos económicos, familias pobres eran quienes consumían estos platillos que hoy en día son famosos a nivel mundial y pues como les dije son deliciosos. A mí me parece muy, muy interesante, así que ¿qué les parece si vamos a verlo? Aunque yo creo que hablar de comida pues es un poquito difícil si no tienen ahí un snack, así que les aconsejo que vayan por un snack. Pónganle pausa y yo los espero para que vayan por un snack, porque después van a decir, no, este video me dio hambre, no puede ser, yo quiero comer eso. Entonces chicos, vayan por un snack. Yo los espero aquí. Vamos. Dos, cinco, cuatro, ok, tres, dos, uno. Vamos a ver el video. La primera comida chicos que vamos a analizar es la pizza. La pizza, así como lo escuchan, algo delicioso, algo que la mayoría, la gran mayoría ama la pizza, pero si hay unas cuantas personas, que no sé por qué, no, si hay unas cuantas personas que no les gusta la pizza, pero bueno, una gran mayoría la disfrutan muchísimo. Y vamos a ver un poco del origen de esta y si es verdad pues que familias con pocos recursos económicos la consumían bastante. Y déjenme decirles que sí, así es, esa es la realidad. Resulta pues que en Italia antes de existir esta pizza, como la conocemos con la pasta de tomate, existía la pizza bianca, ¿no? Creo que así se le llamaba. Así que era una pizza blanca, ¿no? Aunque era pues lo que conocemos como pizza, pero sin la pasta de tomate, es decir, solamente la masa con queso encima, especias y demás, pero la pasta de tomate aún no se la agregaba porque hace mucho tiempo atrás, pues aún no había llegado el tomate como tal a Europa. ¿Qué pasó? Que cuando llegó el tomate, resulta que en Nápoles, un hombre tuvo la brillante idea de tomar el tomate y untarlo, ¿no? a la masa o a un, o también, bueno, no sé si a la masa como tal o simplemente a un pedazo de pan, pero le untó este tomate porque pues tenía mucha hambre y que quería comer algo e hizo esta maravillosa mezcla. Entonces se dice que a raíz de aquello, pues muchas familias pobres que no tenían muchos recursos económicos hicieron lo mismo, empezaron a tomar pan porque no le hizo daño a la persona que lo hizo y además pues era delicioso y sobrevivió porque no tenía comida. Entonces las familias pobres empezaron a tomar pan o a tomar masa y a empezar a colocarle pues este tomate untado, esta pasta de tomate. ¿Qué pasó después? Que estas familias pues no tenían hornos en sus casas, no tenían hornos porque no tenían recurso para aquello. Entonces lo llevaban a las panaderías a que allí se hornearan. Entonces los panaderos dijeron, ah bueno, eso es buen negocio, ¿no? Me parece muy bien y ellos mismos se fueron alejando de las panaderías tradicionales y empezaron solamente pues a hornear esto, ¿no? El pan o la pasta o la... sí, 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 la pasta, la masa. La masa empezaron a untarle tomate, colocarle más especias, queso y empezaron a hornearlo. Y entonces así fue como esto se empezó a masificar, a masificar, a masificar y llegar pues a otras partes del mundo. Entonces así es como nace la pizza. Chicos, esta es una de las tantas teorías que hay. Ojo, no les estoy diciendo que este es el origen de la pizza. Ya, hay muchas teorías, hay muchas teorías pero esta es una de ellas, ¿no? De que las familias de escasos recursos económicos consumían esto para sobrevivir más no porque ya existía una comida como tal, era la pizza italiana, no. Así es como surge entonces la pizza que hoy en día conocemos en Nápoles. Según esta teoría en Nápoles, ¿no? Qué grandiosa idea y cuánto debemos agradecerle a este joven que tuvo la maravillosa idea de untar esa masa con tomate. Espectacular, espectacular. Y miren que grandes ideas, grandes inventos han surgido de esto, de la escasez, de la necesidad, ¿no? Entonces a veces decimos que esa necesidad nos hace brillantes, ¿no? Nos llena de ideas nuevas para crear cosas. Porque de repente si todo ya estuviera hecho, ¿no? No podríamos usar la imaginación. Por eso, yéndome un poquito del tema, por eso es muy importante que a los niños no se le den todo ya hecho, ¿no? Que le den el celular y ya, no. Bueno, muchos dicen que hay que dejar que el niño se aburra, por ejemplo, se aburra, que no tenga nada que hacer para que empiece, pues, a usar su imaginación y diga, ok, voy a jugar con esto, voy a jugar con aquello. En esta caja puedo hacer algo nuevo. Así se dice. Pero bueno, ya me fui del tema, estamos hablando de comida, de esto con los niños, ok. Entonces, chicos, esa es la historia de la pizza. Imagínense, ¿no? Familias sumamente pobres con escasos recursos económicos eran quienes empezaron a consumir este platillo delicioso. Chicos, la segunda comida, ay, es un postre, Dios mío, es mi postre favorito de la vida, del mundo entero. No, es que yo les dije que vayan por un snack, pero creo que yo debí de haber traído también un snack. No puede ser. Qué delicia. Estoy hablando del tiramisú, chicos. O sea, el tiramisú estoy hablando. Un postre a base de café, de bizcocho, de queso mascarpone, que dicen que lo puedes también reempezar con el queso filadelfia. Pero bueno, chicos, pasó algo muy extraño con esta comida que les voy a contar porque resulta que yo hace mucho tiempo estaba haciendo tiramisú. Hice mucho tiramisú que estaba haciendo y yo leí muchas recetas y en alguna de esas recetas venía el origen del tiramisú. Y de allí es donde voy a contarles esa historia. Pero resulta que hace unos días, como yo sabía que iba a grabar este video, pues yo dije, ah, bueno, voy a buscar un poco más de información. Y resulta que no encontré la historia del tiramisú como yo la había leído antes. Encontré muchas teorías. Encontré que el tiramisú se originó a manera de agradecimiento de un rey. Después encontré que, no sé si era de un rey u otra persona, pero era a manera de agradecimiento se creó este postre. Otra teoría era que se servía, pues, en bordeles para que, a manera de snack. Pero la historia que yo leí no tiene nada que ver con eso, créanme. Y es que ahora no le encuentro, pero yo les doy mi palabra. Cuando estaba buscando recetas hace tiempo, yo leí que este tiramisú era, o surgió en familias pobres de escasos recursos económicos. Porque resulta que ellos, pues, no tenían mucho dinero. Entonces, cuando comían pan, lo que sobraba, esos cachitos de pan que sobraban, lo guardaban para el día siguiente, ¿no? Y al día siguiente, ellos, pues, tomaban café y remojaban esos trocitos de pan. Cosa que también hacemos a veces acá. Yo, chiquita, cogía un pan y lo remojaba en café. Era un delicioso. Ya no, pero antes sí. Bueno, me estoy yendo mucho del tema. Pero les decía, les decía que yo leí eso de que las familias, escasos recursos económicos, pues, guardaban esos trocitos de pan para el siguiente día y lo sumergían en el café y lo comían. Y que también, pues, allá en Italia era muy famoso, me imagino que todavía es famoso, ¿no? El queso mascarpone, muy conocido. Entonces, ellos le untaban también queso y eso era un desayuno. No, un desayuno que obviamente no gastaban mucho porque estaban, como les digo, guardando el pan de la noche anterior. Pero bueno, yo leí eso, yo leí eso y ahora ya no lo encuentro. No lo encuentro. Yo busqué y busqué y no encuentro esa teoría, pero créanme que yo la leí. Y pues, bueno, no les puedo asegurar que es 100% cierta, pero hay más teorías que tampoco son aceptadas. Bueno, son aceptadas, pero no hay una en sí que se diga así surgió, así nació el tiramisú, ¿no? Como les digo, son muchas las teorías y no se sabe, pues, su origen. Lo que sí se sabe es que es delicioso, es riquísimo y si no lo han probado tienen que hacerlo porque es muy, muy bueno. Y el significado del tiramisú viene a ser como que te levanta, que te da energía, ¿no? Ya que, pues, el postre lleva café y, pues, sabemos cómo el café nos mantiene súper activos. Entonces, chicos, yo no sé si esa será la historia verdadera, pero se las quise compartir porque me pareció muy interesante. Y, pues, como les digo, ¿no? No hay todavía una teoría que sea aceptada como la fuente original. Pero, ¿qué opinan ustedes? No sé, ¿ustedes han escuchado de la historia del tiramisú? ¿O conocen a alguien? O si de repente eres italiano y estás viendo este video, ¿nos puedes contar algo, por favor, del tiramisú? ¿Cuál es su verdadero origen? A mí me gusta mucho la teoría que les acabo de compartir. Me parece súper linda. Y, pues, nada, chicos, esa es entonces una de las probables o uno de los probables orígenes. Esa es una teoría de los orígenes del tiramisú. Vamos ahora con otra comida que son las langostas. Un plato que no es nada económico, pero que muchas, muchas personas disfrutan y, pues, les parece exquisito. Resulta que estas langostas, pues, en los Estados Unidos, hace mucho tiempo atrás, eran muy, pero muy abundantes. Habían demasiado en las playas por todos lados. Habían demasiado langostas. Y eran tantas que las personas, que los colonos, lo que hacían era dárselas a las personas humildes. A las personas que no tenían muchos recursos económicos. Entonces, se la daban a ellos. Incluso los animales también los alimentaban con esas langostas. Imagínense. Imagínense. Y ahora este plato es tan, tan caro. Es súper caro. Y antes, pues, era algo que lo consumían las familias de escasos recursos. Yo quiero saber por qué. Y es obviamente la abundancia, ¿no? Como había tanto, como había tanto, pues, no veían ningún negocio en venderla. Porque las personas podían fácilmente, pues, coger las langostas y cocinarlas. Sin embargo, ¿qué pasó? Pasó que con la llegada del ferrocarril, así es, este plato empezó a ser servido, pues, aquí, ¿no? A los pasajeros. Y los pasajeros, pues, eran obviamente turistas. Y ellos empezaron a saborear. Y dijeron, mmm, o sea, les gustó bastante. Dijo, mmm, eso está rico. Les gustó. Les gustó tanto que, obviamente, pues, las personas dijeron, mira, qué buen negocio. Les está gustando. Podemos servir. Podemos incluso subir el precio. Y además de eso, también, pues, empezaron a fabricarse enlatados de langosta. Y, pues, empezó, obviamente, a llevarse a otros lugares. Y fue así como poco a poco este plato que nació, bueno, no nació, pero que empezó a consumirse en familias humildes. Pues, ahora llegó a ser conocido a nivel mundial. Y hoy en día es sumamente costoso. Miren nada más. Es decir que la langosta, si no hubiera llegado al ferrocarril y, pues, también a esto de la industria de los enlatados, Imagínense, seguiría siendo un plato súper, pues, súper accesible, ¿no? Y asequible también. Chicos, y coincidimos aquí, pues, de que esto de que un alimento se vuelva más caro, que un platillo se vuelva más caro, es básicamente por la abundancia, ¿no? Si en un lugar no hay, obviamente, pues, va a ser un poco más costoso. O si, por ejemplo, se transporta a otro país. Algo muy similar pasa con el salmón, por ejemplo. Aquí, en mi país, el salmón es caro, es sumamente caro, pero sé que en otros países no lo es, ¿no? Me imagino que es por la facilidad que se tiene para poder, pues, llegar a ellos y, obviamente, traerlos al comercio. Entonces, sí, chicos, así es como muchos productos se vuelven más caritos. Y, bueno, chicos, es así como llegamos al final de nuestro video. Espero de verdad lo hayan disfrutado. A mí me encanta, pues, conocer un poquito del origen de ciertas comidas. Y hay muchas otras, muchas otras, muchas comidas que incluso surgieron cuando, lamentablemente, estaban las guerras mundiales. Cuando terminaron las guerras, también muchas comidas surgieron. Entonces, cuéntame si te gustaría saber un poquito de esto. Espero, pues, que te haya gustado este video. Espero que no te haya dado hambre por hablar de comida, de pizza, de tiramistud, de langostas y demás. Pero, bueno, yo me despido. Ah, quería decirles otra cosita y es que, pues, hay muchas personas que están en contra del consumo de langostas. No, muchas personas que no están en contra porque la manera en la cual las cocinan. Pero, bueno, ese es otro tema que ya después hemos de hablar. Por ahora, espero te haya gustado el contenido de hoy. Coméntame, pues, en la cajita de comentarios qué opinas, si te gustan estos platillos que te traes acá, de los cuales hablé. Y también no olvides compartir el video, darle like si te gustó. Y no olvides también suscribirte por aquí para que YouTube te notifique cuando subo un nuevo video, que no es siempre. Así que no te voy a estar molestando mucho. No te preocupes. Yo me despido, chicos. Nos vemos. Bye, bye. Pasen súper bonito. Un beso y un abrazo de oso.